El Estadio Municipal Antonio Naranjo y el Polideportivo Juan José Almagro estrenan nuevas infraestructuras eléctricas que rebajarán en un 40% el gasto energético. El Teniente de Alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, que ha visitado las instalaciones junto al Consejar de Actividades Deportivas Sanpedreño, Javier Mérida, ha puesto el acento en que era una actuación muy importante que los clubes venían reclamando. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa, la cual me acompaña Javier Mérida como concejal de Actividades Deportivas San Pedro de Alcántara y Juan Almagro, como saben, asesor de deporte y también del área de bienestar social. Y estamos precisamente en el Estadio Municipal Antonio Naranjo, así como en el Complejo Deportivo que también incluye el campo Juan José Almagro, y es para presentar la finalización de los trabajos realizados dentro de lo que sería una iniciativa de los fondos EDUSI, dentro de los fondos de desarrollo regional, los fondos FEDER, donde esta obra se ha financiado el 80% con fondos europeos y un 20% con fondos municipales. Ha tenido un importe de 689.000 euros, un plazo de ejecución de 11 meses, y realmente una actuación muy importante, muy necesaria, y que los clubes que utilizan estas instalaciones nos venían reclamando. Les tengo que decir que en este caso ha sido la sustitución de todo lo que es la instalación eléctrica y el alumbrado de todos los campos de fútbol, de todas las instalaciones. Les podría poner como ejemplo el dato de que se han sustituido 211 luminarias, que significa el principal objetivo, un ahorro energético de un 41%. Estamos hablando de que se plantea esta actuación fundamentalmente para conseguir, por un lado, mejorar la eficiencia energética, por otra parte, una reducción del consumo energético y, por ende, de la facturación eléctrica, del consumo, que todo el mundo sabe en sus hogares lo que significa, y por otra parte, también una reducción de las emisiones de la contaminación lumínica y las emisiones de dióxido de carbono, y por supuesto, en este caso, también un aumento de lo que es la vida útil de este nuevo alumbrado. Para poder instalar estas 211 luminarias, que incluyen las torretas, las nuevas torretas del campo principal de fútbol de Caterno Naranjo, así como la sustitución del resto de los campos, hay que decir que ha sido necesario realizar obra civil, es decir, las correspondientes zanjas y la instalación y sustitución de lo que sería toda la instalación eléctrica y la instalación. Bueno, teniendo en cuenta que esta instalación tiene 32.000 metros cuadrados y se ha actuado en torno a 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, donde realmente se han metido nuevas canalizaciones eléctricas, nuevas instalaciones eléctricas, nuevos cuadros, y decirles que todo, lógicamente, cumpliendo con la normativa europea en cuanto a eficiencia energética. Decirles que esta actuación se ha complementado también con la instalación de un grupo electrógeno propio, que va a permitir que incluso cuando la red eléctrica deje de utilizarse, por parte deje de funcionar, por avería o por cualquier otro problema, pues realmente la instalación pueda ser autónoma en cuanto a lo que es toda la instalación eléctrica y el mantenimiento está alumbrado. Con lo cual, esto ha hecho realmente que estas dependencias, estas instalaciones municipales, hayan mejorado no solo la eficiencia energética, sino que también se hayan modernizado, porque las instalaciones están muy obsoletas. Decirles que esta es una petición de los clubes, porque realmente se ha mejorado la utilización en horario nocturno, ahora mismo están encendidas, pero simplemente para que ustedes lo comprueben, pero en horario nocturno, y sobre todo porque si alguien comprobaba el alumbrado que existía anteriormente a esta obra, de estos fondos europeos, pues realmente era bastante, podemos decir, deficiente, ¿no? No solo en cuanto a eficiencia, sino también en cuanto a luminosidad, y realmente la visión no era buena ni para los deportistas, en este caso a los futbolistas, ni tampoco para el público en general que acudía a entrenamientos y a partidos. Por tanto, se ha hecho ciudad, se mejora una instalación deportiva, que es realmente el objetivo que se plantea desde el área, pues mi compañero Javier Mérida, y realmente esto complementa el resto de las instalaciones deportivas que se están realizando, que pasa a la numeral, estamos hablando del nuevo pabellón cubierto, la remodelación también del Elena Benítez, una serie de mejoras que él detallará ahora en las distintas instalaciones deportivas municipales, porque para nosotros el deporte es una prioridad, para este equipo de gobierno, para este Ayuntamiento de Marbella, Tendencia de Alcalde de San Pedro, es una prioridad y que los deportistas cuenten con las mejores instalaciones posibles, y que puedan practicar esta actividad física, este deporte, en las mejores condiciones posibles. Y sin más, y cedo la palabra, que ya creo que he dicho bastante, a mi compañero Javier Mérida. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho Javier García, el trinente alcalde, pues es la segunda fase de remodelación del campo del Antonio Naranjo, que ha sido la luminaria, pero también nos gustaría agradecer la paciencia a los clubes, a todos los clubes deportivos, a todos los clubes de fútbol que han sufrido esta obra, porque recordar que esta es la segunda fase de la obra de remodelación del Antonio Naranjo. En la primera fase también fue un importe de 750.000 euros, en la que pusimos todos los sillones, todo el tema de los vestuarios, todo el tema de los aseos, y realmente ha sido una legislatura de muchas obras en el campo de fútbol que han sufrido los clubes por las inconveniencias que han tenido para poder entrenar y desarrollar su labor. La verdad que para este equipo de gobierno el deporte es una de las prioridades y salta a la vista las inversiones que estamos realizando y las que tenemos planeadas, que son muchas caras al año que viene. Como bien ha dicho Javier García, pues el pabellón nuevo de la zona sur, la remodelación del Elena Benítez, las inversiones del rocodromo, la pista multideportiva del Ingenio, el campo de fútbol de la playa de la salida, que está todo el día ocupado, todo el día en uso, y la verdad que no podemos estar más contentos, el arquillo, la zona de calistenia, realmente está siendo una legislatura muy intensa en cuanto a trabajo de remodelación y reparación y agradecer sobre todo la paciencia a los clubes por todos los inconvenientes y en definitiva son mejoras que son para ellos.